¡Muchas gracias por la bienvenida! Estoy muy contento de estar acá en Deportes Tolima, un equipo que yo siempre he dicho es uno de los equipos más duros del torneo colombiano Y nada, respeto al trabajo, excelente, tenemos un excelente preparador físico que sabe manejar los tiempos, sabe manejar jugadores y bueno, muy contento ¿Cómo se da esa llegada tuya a Deportes Tolima? Me refiero a lo contractual, de cómo venía tal vez el equipo haciendo el seguimiento Para que vengas a ocupar una plaza importante en el cuartito poste del equipo fijao Bueno, me contacta el presidente, me manifiesta que me quería tener en su equipo Y yo sin duda, sin duda como, entre comillas, hincha de Tolima porque le hago muchas fuerzas finales Sin duda le dije que sí, que por qué no venir a Tolima y bueno, acá estamos con la mejor disposición ¿Cómo estuvo ese paso por Chivas subiese ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Y cómo venía a la mano, especialmente en el último tiempo trabajando con Chivas? Bueno, llegué a hacer pretemporada, una pretemporada muy buena, una temporada fría Tuvimos un año muy, para el equipo malo, porque pues fuimos en los últimos lugares Pero en lo personal jugué algunos partidos, me fue bien y una experiencia, una experiencia que es lo que el ser humano recopila dentro de su vida, es una experiencia Y bueno, para mí una experiencia muy bonita y bueno, poner en práctica todo esto que gané allá, poner en práctica acá Claro, antes de ir a Chivas Subiese ahí, ¿estabas jugando para qué jugué? Con Juniors de Barranquilla duré 5 años Ah, 5 años, importante, también una plaza futbolera, con todo Sí, bien exigente, un equipo grande donde de día a día tienes que estar bien preparado porque tienes muy buena competencia en los compañeros Entonces, viene uno con buena preparación en buena escuela, entonces es de trabajar duro día a día para estar siempre ahí Hay tres retos deportivos en la agenda del equipo pijao para este 2013 El primero a menos de 20 días que es el repecho por Copa Libertadores Entiendo que están apenas entre temporadas y aún la pelotica nos ha tocado Pero me imagino que mentalmente ya visionando lo que puede ser ese encuentro Sí, claro, el anhelo de cada uno de nosotros como refuerzo es hacer un buen torneo Primeramente en la Copa, porque sabemos que ahí eso da muy buen reconocimiento a nosotros como jugadores Y ya la liga y los torneos de acá de Colombia que sin duda son por lo que uno lucha año tras año Entonces, tratar de buscar ese logro de ser campeón ¿El análisis que has podido comenzar a hacer del plantel que se ha reunido para esta campaña? No, sin duda es un equipo que viene con una base muy buena Y los refuerzos que venimos también por algo nos trae el Senado Que es un tipo de fútbol y que es bien exigente ¿Me decías de lo contractual es préstamo a un año con una opción de compra? Sí, 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 préstamo a un año con una opción de compra por otros tres Y bueno, estoy apuntándole a eso O sea, Dios quiera que con la convicción y el trabajo me vaya muy bien y pueda ganar mucho más tiempo acá ¿Zaguero por izquierda o por derecha? Por ambos lados, no tengo problemas, pero más he jugado por izquierda La última, un saludo especial para la afición polimense Que ha comenzado a manifestarse contenta por las contrataciones y por la expectativa que hay con el equipo Ok, no, es toda la afición polimense que apoya Que esta temporada es un gran equipo y sin duda les vamos a dar muchas alegrías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!